La Gran Aventura Siempre creemos que toda Gran Aventura ha de comenzar con un emocionante viaje. Pero esta comenzó con una mudanza que nos trajo a vivir a la colonia. A un nuevo colegio, nuevas reglas y, cómo no, a nuevos y grandes amigos con los que compartir aventuras. Con villanos tan malos, malisísimos, que te harán temblar. Y un increíble secreto escondido tras una puerta. Pero recuerda la sexta norma. Nadie puede conocer la existencia de los protectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!